Nunca digas nunca, o te parto la cara. Que nunca digas nunca, o te parto la cara. Porque te parto la cara. Te parto. Para, donde te parto? No mas, nunca. Nunca no more. And every gang, let's go, yo. Walk in the forest. Come together with me. Yo Never go away Please Never go away Yo 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 Nunca digas nunca Yo Nunca digas nunca Yo me cago en la leche Me cago en la leche Para ya hostia para ya Yo Tengo que Decerte una cosa No veo una Mierda Mierda Mierda